No se oye el rumor, es por ator soñar Teniendo un amor, sabiendo no amar La grana ilusión que diste a mi ser Brotó mi dolor en arrullos de mi ser Este canto es nacido mi bien Al calor de un hogar Es mi dicha, mi gloria, mi edén Que disipa de mi alma el eterno furgón La ilusión que ha perdido mi vida Va embarigado de inmenso pesar En tu recorrer Son notas de pasión Y mi alma triste y doliente suspira Va embarigado de inmenso pesar A ti, niña querida Yo te ofrezco mi cantar Llegó el conquistinio Todo el silencio Mi dulce amor Alienta de esperanza Mi cariño Venda querida Mi dulce amor Llegó el conquistinio Llegó el conquistinio Llegó el conquistinio Todo el silencio Mi dulce amor Mi dulce amor Acerca a ti no temes Mi cariño Venda querida Mi dulce amor Mi dulce amor Mi dulce amor